Bueno, pues es miércoles, miércoles de Tecnología y Noticias TBC y con nosotros José Carlos Méndez. José Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches a todos. ¿Qué nos traes? ¿No te pasa que se te acaba la batería del teléfono? No, bueno, frecuentemente. La tableta, la computadora. Y córrele a buscar dónde conectarla, dónde cargarla, si es que no has traído una batería de auxilio, ¿no? Exacto, la adicional, pues vaya que ahora en Barcelona nos dieron una grata noticia. A ver, platícanos. Y es que desarrollaron una nueva batería a base de calcio, utilizando como electrodo negativo calcio metálico. Actualmente son de níquel, cadmium. De níquel y de litio. Y de litio. Exactamente. Y el calcio, pues es muchísimo más abundante en la tierra, más barato de conseguir. Y pues se había desechado muchas veces porque no era útil. Sin embargo, pues en esta publicación, Natural Materials, fue realizada por científicos del Instituto de Ciencias Materiales de Barcelona. Pues lo que dijeron es que hasta ahora se creía que los electrodos de calcio metálico no eran viables. Y ellos demostraron que sí. Entonces, aún les falta, pues una parte larga para empezar a desarrollar productos y que lleguen al mercado. Sin embargo, dicen que la parte difícil ya se hizo y entonces pues vamos a tener baterías de mayor duración a un precio más económico. En este tema de las tecnologías, cuando hablamos de les hace falta un trazo largo todavía, es rapidísimo. Sí, estamos hablando de un par de años para que se pueda desarrollar y llegar al mercado. Sí, no es que hasta menos. Sí, y en esta industria, pues los que llevan la delantera es Tesla, marca de coches, pues también lanzó su Tesla Powerwall. Entonces, es una batería, pero ya para los hogares. Entonces, tú puedes generar electricidad con paneles solares, la almacenas en esta batería y entonces puedes tener varias horas de electricidad e incluso reducir tu consumo de energía. ¿Qué otra cosa? Por otro lado, YouTube lanzó su parte de paga, YouTube Red. Y esto es pues esta comunidad de videos que tiene más de mil millones de usuarios en el mundo. Pues ya lanzó su esquema de paga en el que lo que ellos dicen es que te van a quitar los anuncios. Ya no vas a ver los desagradables anuncios. Vas a poder ver videos sin estar conectado a Internet. Los vas a poder descargar en tu teléfono. Y tiene la parte de Google Play Music, que es similar a los servicios de streaming de música como Spotify, RDO o Apple Music. Entonces, pues viene todo esto integrado y se lanzó el día de hoy en Estados Unidos y se espera que esté disponible para el resto del mundo a principios del próximo año. ¿Qué tanto éxito, OJC, han tenido este tipo de aplicaciones y de empresas finalmente que lo que hacen es venderte productos? En este caso, música, videos. ¿Qué tan exitosos han sido? Pues los jóvenes ahora más que querer comprar o tener un formato físico, lo que están buscando es tener acceso. O sea, ya no buscan tener un coche, sino acceso a un servicio de transporte. Ya no quieren tener un disco, sino un acceso a un servicio de música o de películas o de series. Entonces, sí está siendo exitoso. Sin embargo, aquí el mayor reto va a ser cómo le van a llegar estos ingresos a los generadores de contenido, que al final del día son los que sostienen este tipo de plataformas. Sí, porque finalmente tienes que distribuir esa riqueza, esa ganancia que estás obteniendo mediante suscripciones a quienes generan el producto. En este caso, YouTube o Spotify son meramente el enlace entre el producto y el cliente. Y si no le llegan estos recursos, pues terminarán matando la gallina de huevos de oro, la matarán. Sí, es el caso, por ejemplo, de ESPN, que cerró justamente su espacio en YouTube para abrirlo a nivel particular y ellos vender su producto. Totalmente. Así es. JC, muchísimas gracias. Gracias, Paco. Muy buenas noches.